¿Qué es el propósito de Dios? Lo dice así, todo el pueblo de Dios son personas ordinarias quienes han sido hechos extraordinarios por el propósito que Él les ha dado. Cuando Nehemiah se mete en su propósito, él se mete en el liderazgo. Ahora, lo que yo le quiero decir hoy es esto. En lo que usted descubre su propósito y entiende su propósito en Dios, lo posiciona para hacer una diferencia tangible para su reino y le permite liderar. Ahora, cuando usted conoce su propósito, muchas cosas suceden en su vida. Conocer su propósito le ayuda a decidir sus prioridades. Conocer su propósito le asiste en determinar su nivel de preparación que necesita para la vida. Conocer su propósito le ayuda a canalizar los recursos que Dios le trae. Le ayuda a redimir el tiempo. Y conocer su propósito le provee motivación interna. Yo creo que ahora, justo ahora, en su vida, es hora de descubrir su propósito. En la Universidad de Oro, el Robertson, donde yo sirvo como presidente, estamos motivando a la gente, a toda una nueva generación de hombres y mujeres jóvenes, a que descubran su propósito. D.L. Moody, el gran evangelista, dijo que la misma preparación para la edad avanzada debería comenzar no más tarde que la misma adolescencia. Una vida que es vacía de propósito hasta los 65 no será de pronto llenada con el retiro. Así que en lo que usted ve este programa hoy o esta enseñanza, yo le quiero llevar a través de un proceso de cómo conocer su propósito y cómo vivir con propósitos sobre el planeta Tierra. Nunca será realmente un líder fuerte hasta que entienda y disierna lo que el propósito de Dios, su intención para la vida suya era. ¿Sabe? La pregunta de siempre con los líderes es, ¿el líder se nace o se hace? Yo siempre respondo a esa pregunta, sí. Los líderes nacen y se hacen. Nacen muchas veces con dones de Dios y ponen esos dones para servir al rol de liderazgo al que Dios los ha llamado. Neemías, obviamente, fue un hombre dotado. El rey lo había promovido para ser su copero y consejero. Neemías estaba dotado, pero fue en el momento en que descubrió sus dones y los usó para la gloria de Dios, siendo habilitado para liderar porque estaba empoderado al conocer su propósito. Una de las maneras en que uno puede entender su propósito y llamado es simplemente identificando sus dones. ¿En qué tiene gracia para hacer? Si cree que es llamado a predicar, entonces debería intentarlo, debería predicar. Si cree que está siendo llamado al campo misionero, entonces intente misiones, intente las cosas que están en su corazón y vea si es bueno en ellas. Entonces, encontrará sus dones de esta manera. ¿En qué encuentra favor y gracia para hacer? ¿En qué dice la gente que es bueno haciendo? Y luego al expresar esos dones, Dios lo mueve al llamado de liderazgo que usará ese don para su gloria. Lo cuarto que quiero compartir hoy acerca de conocer su propósito y servir su propósito es orar hasta llegar a su propósito. Ahora, cuando Neemías recibió las noticias que los muros de Jerusalén estaban caídos y las puertas quemadas y el pueblo de Dios esparcido, él comenzó a ayunar y orar. Fue en este ayuno y oración que la carga del momento, la pasión en el corazón de Neemías, que él comenzó a descubrir lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Usted puede literalmente orar hasta llegar a su propósito. Así que hoy, si usted está viendo su enseñanza y realmente no sabe cuál es su propósito, que es diseñado para hacer por Dios, yo le animo a que comience a orar hasta llegar a ese propósito. Dios abrirá la puerta para Neemías, así como lo hizo para Neemías en este tiempo de ayuno y oración, para que él pueda servir en lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Ahora, de muchas maneras, cuando somos siervos de Jesucristo y estamos sirviendo en su reino, tenemos un propósito general de parte de Dios. Ahora pensemos en algunas de las cosas en nuestro propósito general. Debemos ser santificados. Las Escrituras nos enseñan que la santificación es la voluntad de Dios para nosotros. Vivir con acción de gracias. Debemos de ser como Jesús. Debemos amarnos unos a otros. Debemos ser adoradores. Debemos ser generosos. Debemos obedecer los mandamientos de Dios. Debemos desear la obra de Dios en nuestra vida, porque todo lo que es del mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es el propósito general de Dios. Sin embargo, en este propósito general hay también un propósito específico. ¿Qué exactamente está siendo usted llamado a hacer? ¿Qué exactamente es su propósito? Pablo decía de sí mismo, yo soy apóstol, decía él, por la voluntad de Dios. En otras palabras, fue la voluntad distinguida de Dios que él sirviera en un rol apostólico. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es su llamado distintivo y voluntad para usted en nuestra generación? Cuando uno sirve eso, cuando hace eso, será empoderado entonces para vivir ese propósito para la gloria de Dios. Y finalmente hoy, en lo que hablamos acerca de las cosas que usted puede hacer para ser empoderado por su propósito, hágase disponible para Dios. En Juan 15, 16, Jesús dijo, ustedes no me escogieron, sino que yo los escogí a ustedes y los santifiqué para que lleven fruto, fruto que perdure, y todo lo que pidieran en mi nombre, el Padre les dará. ¿Para qué? Los está escogiendo Dios. ¿Qué está escogiendo hacer en usted? Yo creo que la mejor manera de abordar esto es simplemente decirle a Él, aquí estoy, envíame o úsame. En otras palabras, Dios cumple tu propósito en mi vida, en lo que yo me abro a ti y me rindo a ti.